Vamos a darle vuelta a la información, pero continuamos con la misma telenovela donde está Marjorie, está Eduardo Yáñez. Y debido a que Eduardo Yáñez ha llegado a ser víctima de sus propios impulsos agresivos, le preguntamos su punto de vista sobre el caso del compañero Pablo Lail. Fue en marzo del 2019 cuando Pablo Lail golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad, tras un altercado vial en la ciudad de Miami, lo que ocasionó que el hombre a los pocos días perdiera la vida en un hospital a causa de un traumatismo en la cabeza. Situación que llevó al actor a ser condenado en octubre del año pasado a cinco años de prisión por homicidio involuntario. Referente a eso fue Eduardo Yáñez, actor que ha sido señalado de ser supuestamente un hombre violento por algunas de las reacciones que ha tenido con diversos reporteros, quien opinó sobre la situación que hoy enfrenta Lail. Mira, la verdad, Pablo es un gran chavo, es un gran chavo, tuve pocas oportunidades de tratarlo, pero un tipazo y lo que está pasando a mí en lo personal me duele mucho por él, porque es una promesa para la actuación que tenía mucho o que tiene todavía, cuando se resuelva su asunto, tiene mucho futuro. Entonces, es una pena que de pronto nosotros caigamos o se nos vaya la onda y reaccionemos de esa manera. Pero, hey, es un ser humano, igual que yo, igual que todos. O sea, yo me imagino que a ustedes en sus caminos de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, no van a permitir que venga alguien a pisotearlos de ninguna manera. Entonces, si digo que estoy de acuerdo, estoy mal mentalmente, porque se supone que no funcionó el psicólogo. Pero si digo que no estoy de acuerdo, es más bien mi postura que las cosas suceden en la vida y quién sabe qué va a pasar en un momento dado. Lo que pasa es que hace un precio muy alto el que Pablo Lyle está pagando y va a seguir pagando por un momento de enojo, de ira, ¿no? Falta de control. Un segundo le arruinó la vida a dos familias. Exacto. Y también creo que era importante el testimonio de Eduardo, que no fue muy claro en cuanto a la postura, pero creo que él ha tenido diversos momentos en los cuales le ha fallado el contener el carácter. Uno de los más icónicos momentos que desafortunadamente vivió fue cuando le da este cachetadón al reportero y que después él no se disculpa y empieza esta demanda. Pero creo que él dice, ya estoy tomando terapia y estoy como en la disyuntiva de entre si digo lo correcto o no lo digo, pero creo que, como dices, Gus, después de ver los resultados de este momento tan desafortunado para Pablo Lyle, usted da cuenta que más vale controlarte que por cinco segundos cambiar toda tu vida. Claro, 300 mil dólares le tuvo que pagar a Pablo Fuen. Sí, el responder con la violencia. Y no pasó a mayor desafortunadamente, como en el caso de Pablo Lyle, y que sí, pues lo lamentamos por Pablo, pero más por la familia, por la víctima, ¿no? Claro, sí con los antecedentes que ya mencionabas, Lalo, que ha tenido justamente Eduardo Yáñez, y con lo que pasó con Pablo, creo que la respuesta no se debería pensar es no, no es a la violencia. Claro, esta cosa de enojarte nos puede suceder a todos, pero el cuestionártelo ya y estarlo pensando y ya estar en terapia y demás puede hacer que entonces tomes una mejor decisión, creo yo. Sí.